Hola, supervivientes, que tal estáis, espero que muy bien estamos con mi tía la superviviente Misión nueva, pero también hay cositas curiosas Encontrar recursos vigentes, eso ya lo hicimos Y también hay una cosa interesante aquí de giros inesperados Que bueno, cambiarán un poquito el tema de los zombies, recompensas y demás A ver, estamos haciendo el centro de mando, buenos días, me acabo de levantar prácticamente Y estamos en el capítulo 2 de Stay of Decay 2, valga la redundancia Vale, tenemos una base, que es esta con la que empezamos Y ahora que nos llamamos los rápidos o el rápidos Y nuestro objetivo, o dos hombres lobos, dos salvajes Bueno, espérate, esto está infestado, ¿no? Esto está chunguísimo Dos gritones, dos salvajes, un juggernaut y un egordo, ¿vale? Un hinchado Esos son los cuatro tipos de zombies especiales, por así decirlo, que hay Y ya sabéis que en rojo tienen plaga de sangre Que por lo general van a estar siempre en rojo por la dificultad Ya sabéis, letal, máxima dificultad Tenemos que aprovechar el día Y tenemos aquí mi tía de superviviente con Prid Pero Prid es nuestro gran hombre Porque Porque es un crack, ¿vale? Es un crack de momento Vamos a dejarlo tranquilo Tenemos a Robert también Y no tenemos más nada, ¿no? O sea, no tenemos aquí... Bueno, aquí tenemos el agente de recompensa Que siempre estaría bien pillarlo Pero sí, el tema es que habría que ir para acá Pero claro ¿Cómo me voy a enfrentar yo? ¿Cómo me voy a enfrentar yo? Betty Opcional, habla con Barry sobre sus inquietudes Con Barry que está abajo, ¿no? Mira, pues vamos a ello Antes de que se nos haga de noche Que está aquí durmiendo el desgraciado, ¿no? Barry Conozco a esa gente Sus precios eran demasiado elevados ¿Por qué arriesgarnos relacionándonos con desconocidos? ¿Sabes qué? Que vamos a hacer esta misión Porque no tenemos nada que hacer Y creo que es una misión De comunidad Por lo tanto Voy a hacerla Más que nada porque como no tengo a otro Ahora mismo Pues creo que es lo mejor, ¿no? A ver, vamos con el bate de béisbol Vamos con la mochila grandota Y Fíjate las cositas que tenemos Ostras Tenemos aquí un montón de mierda, ¿no? Un montón, un montón, un montón de basura Vale, pues esto nos va a servir bastante para vender Este tiro ¿Qué está siguiendo, Robert? No lo está siguiendo el colega Pues sabes qué Que te vas a llevar esto, bro Ah, una mochila de De seis Me lleva el coleguita Vamos a darle una mochila de De ocho, ¿no? Vamos a darle una mochila de ocho Típatela Dame esto Y lleva todo eso, bro Bro, bro, bro Vale, la mochila de seis Me las voy a quedar todas Todo esto me voy a quedar Vale Y Tenemos Armas Me diría que sí Vale, me voy a pillar esto Que no está el horno para bollos Y esto también Y de momento Creo que ya está Tenemos granadas Importante Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a llevarnos esto Y ya está De momento Tenemos Un de esto de mecánica Que creo que podríamos De hecho Creo que podríamos Vender los libros también Sería interesante Vender los libros, ¿no? Sí El de cocina También lo vamos a vender Y el de mecánica Yo creo que también Así que venga Vámonos Mira que tiene Sharon Sharon La buena de Sharon No conozco a Sharon Vamos a ver Sharon Transmisión misteriosa Ni tan mal Vamos a llenar el combustible ¿O no? De momento De momento Aparta Vale Este coche me gusta bastante ¿Y dónde está Sharon? Transmisión misteriosa Uy A tomar por cul Bueno No pasa nada De momento Tenemos este de aquí Y luego Luego, luego, luego Nos iríamos para acá Yo creo Vale Así que Objetivo Ahora mismo Salir Por la derecha O por aquí abajo ¿Por dónde saldría? Yo saldría por aquí abajo Realmente Que ya haría ya la La carretera ¿Por qué? Porque hay una Una bandita ahí Como veis Así que vamos a salir Por aquí tranquilito Suave Y vámonos que nos vamos En este segundo capítulo El primero fue Una hora y media larga Vamos a ver En este segundo capítulo Cuanto tiempo estamos Y Más gasolina Por aquí haría falta Y no solo gasolina Sino Este tipo de cosas Problemas Estoy súper Súper lleno Vamos a dejar algunas cosas Como la Ah, la mochila pesa 0.1 Esta mochila Ultra ligero Qué buena Qué buena Voy a dejar esto también Y esto otro Venga Vamos a pillar Los recursos Y se nos va a hacer De noche Porque es que se nos va a hacer De noche Pero bueno Vale Vamos rápido Pillo esto Y pillo la mochilita De dos mil Perfecto Muy bien Vamos a llenar el coche Ya de paso Y dejamos la mochila Vale Estoy súper llena Ya Me cago en todo A ver Quiero pillar esto Por último Porque puede haber aquí Cosas electrónicas Eso no está nada mal Lo que acabo de pillar Y una mochilota Y espérate que hay más cosas Por aquí Por aquí arriba quizás Sí Tercero y último Ojo Una mochila de No Digo a lo mejor Hay una mochila De esta de salud Pues no No la hay Por ahí va a haber Más materiales Pero de momento Pues Nos olvidamos Vale Pillaría Qué pillaría Voy a pillar Esto No Trate Puedo dejarla Dos Perfecto Y pillaría Lo que viene siendo El librito por ejemplo Dejar esto Pillar esto Y dejar esto Hacia priori Vámonos compadre Vámonos compadre A ver por aquí Siga habiendo cosas Esta casa es importante Lo que pasa Que hay una infestación Y tenemos una sirena Y todo Y mira que guapo Vale Objetivo Ir a esta A este restaurante O lo que sea Esto Y ojo Porque ahí creo que hay Cositas También interesantes Vale Vamos a quedarnos Por aquí De momento Y vámonos Que nos vamos Eh Son unos cuantos Los locos estos ¿Hacéis algo? Espérate Eh, eh, eh Menos mal Que he esquivado Tío Ya me iba por mí Te temerás Allá está Vale Vamos a hablar con Sharon Mónica Estáis tontos Os reviento Os mato ¿Eh, Sharon? Vale Eh, gracias por venir Sé que pedimos mucho Por estos artículos Pero son tiempos difíciles Que no me cierren En la puerta En la cara Vale Que le compremos algo ¿No? Intercambios recursos Con los supervivientes Comercial Vale ¿Por cuánto vendo las cosas? Es la pregunta ¿Qué es lo que quieres que le compre? ¿Quiere que le compre? Bueno, mira No está mal La mochila A ver Abrimos Y de momento Eh, ¿dónde está mi compañero, tío? Vente para acá ¿Quién es mi compañero? Este es, ¿no? Carmen Robert Aquí está Vamos a entrar un momento Y me quiero llevar Esto Y esto Vale Para saber bien Cuánto cuesta O cuánto Por cuánto se vende 25 75 Y 75 No se vende Por mucho, ¿eh? Vamos a comprarle Son 175 Vale No sé yo, ¿eh? ¿Qué es lo que se vende? Dicen que somos buenos compañeros Y tal Pero Medicina La otra chiquilla, Mónica Es Conductora Viva nuestra Conductora Ingeniera Interesante También Vale Pero lo importante Ahora es Que esto Ha subido De precio ¿No? Esto ha subido De precio ¿No, gente? Ahora sí Vamos a venderle Cosas Vamos a venderle Toda la basura Esto también Esto Ultra liviana Las mochilas No se las voy a vender A priori El Esto tampoco A ver, campeón Vamos a entrar En el Inventario A ver, esto se lo voy a dejar Esto Esto no Esto sí Y esto de momento No Me voy a pillar Dame Elevado 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 Extraordinario Y elevado Vale Vale A priori Podría vender Todo esto Como veis Estoy intentando Vender lo más Barato Para Quitarme Movidotes Vale 148 Todavía puedo vender Un par de cosas Más Voy a Pillar Las mochilas También ¿Dónde está el coche? Aquí está Vamos a pillar Las mochilas Lo de la mochila Súper liviana No es mala No es mala La verdad Y el generador portátil Creo que me lo voy a quedar O sea Creo que me lo voy a quedar Vale Vamos allá Y vamos con Mónica Por ejemplo Amenazar ¿No? Tabaco 0.5 Dos libras Cuatro Cuatro Vale A priori Te puedo vender Esto Ah Y ahora ya no me vendes Por tanto O ha pasado algo Menor influencia Recibida por la venta Alta probabilidad De fallar Una búsqueda rápida Mata A venas Salvajes Antes de que se vaya ¿Cómo? ¿Qué cojones Es esto? Está aquí Vale Pues habrá que hacerlo ¿No? Teníamos la transmisión Así que Así que haremos eso Como veis ahora Las cosas se venden Por bastante menos Por bastante menos ¿Por cuánto se estaba Vendiendo esto? Por treinta y algo Y este por ochenta ¿No? Vale No merece la pena De momento Por cierto Se me ha olvidado Una cosilla Os puedo Sí Os puedo reclutar Pero lo dicho No me interesa Reclutaros Por el momento Por el momento Vale Voy a dejar el Tabaquito No Voy a dejar esto aquí Y las mochilas Por aquí Sí Ya está Vámonos Vámonos Vale Esta zona Estaría bastante guapa Porque puede haber armas No veo mucha gente ¿Dónde está el colega? Vale Tenemos problemas De recursos Vale No voy a hacer mucho ruido Compañero Llévate esto tú Brother Llévate también esto Equipar Esto me lo voy a equipar De momento Esto te lo voy a dar a ti Y ya está Vale Por aquí hay más cosas Vamos a aprovechar Ahora nos cargamos al gordo Pero no voy a hacer yo Mucho ruido Porque como haga ruido Se nos lía Y no tengo ganas Porque fíjate Que están ahí Los Los colegas Vale ¿Dónde? ¿Dónde es el sitio? Vamos Busca rápido Porfa Bien Más balitas Vale Pasamos por el gas Alrededor Obviamente Si pasáramos Por el medio Nos infectaríamos Bastante rápido La verdad Vale Había que ir Por aquí Hasta Hasta aquí diría Uy 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 ¿Dónde me he movido? A este me lo tengo que cargar Aquí hay una base Interesante Pero me interesa más La de mecánica La verdad Aquí puede haber más Cosillas Aquí puede haber más Llámame loco Pero estas zonas Suelen tener Componentes eléctricos Y movidas así Así que he dicho Bueno Pues lo voy a pillar Pero no No tenía nada Y eso Vale Vámonos Pero vamos Vámonos Que nos vamos A ver Que pasa Hubiese molado Que el juego Por ejemplo Tuviera eventos Ahora era para La izquierda Ahora era para La izquierda Si no me equivoco Y ahora El camino Hacia la derecha Ese camino Serpenteante Por ahí hay más Cosillas Interesantes Un poquito De drifting Ni tan mal Ni tan mal Vale Eso ya Eso ya Un poquito Vale Le pesa mucho El culete Al 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 vehículo Mierda Pablo No te pegues Golpes Joder Venga Vámonos Y hacia dónde Es hacia allí Vamos a ir por aquí El vehículo Está un poquito así Necesitamos Mejorarlo Pero ya ¿Dónde es? Es ahí Investiga la señal Extraña Esto no lo hicimos No Y te pegas Hace un golpe Que flipas Gorta Creo que está Por ahí Vale Tenemos peñita ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Estoy hablando Debe Esto es Inutil Debe Debe Vale Bien Debe Debe Compañero Compañero, ¿puedes huir? No sé, al final el pobre morirá. Como moras... ¿Dónde está mi compañero? ¿Mi compañero? ¿Hasta atrás, no? Sí, está en la puerta. Vale, 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 uff. ¿Ya veis? O sea, vienen tres zombies, nos los cargamos y hacemos mucho ruido. O sea, ese ruido de bombas... Mirad, gracias. El compas sube, ¿no? Vale, pues vamos a ver si podemos... Esperar. ¿Un taxi? ¿Un vehículo rápido? Mira a todos los que están viniendo, tronco. Hay un... Creo que hay un salvaje, gente. Creo que hay un salvaje. Vale, ¿qué más queda? ¿Queda eso? ¿Qué más queda, tío? Estoy pensando si cargarme el salvaje... Desde aquí, ¿no? Sería lo suyo. Auto de exploración. Ese auto puede estar bien, ¿no? Por cierto, día 2. Esto está guay. Y esto, ¿qué tal está? Necesitamos agua. Cuando tengo... Esto vamos a hacerlo. Aunque, ¿cuánto tiempo se lleva esto? 20 minutos. ¿Y esto cómo va? Vale, uno... Uno ya ha terminado y el otro sigue con infección un poco. Pero está ya bastante bien. Vale, importante ahora el tema de todos los bichejos por aquí. Vale, el vehículo lo tenemos en esa zona. Esa zona no hay tantos. Aún así puede ser molesto. Y el problema es el salvaje que yo he escuchado, tío. Yo he escuchado un salvaje. Y eso puede ser chungo. Vale, el objetivo ahora mismo es... Transmisión. Vale, yo he encontrado... Ah, que hay que ir para acá. Ok. Tendríamos que pillar esto. Tendríamos que ir primero a este sitio. Donde hay un vehículo que es el Miragra. Y luego aquí está otro vehículo que es el Vagabón. Vale, y había otro vehículo que era un taxi. Que está aquí. Y luego había otro más. O me lo he flipado. Sí, aquí. No. Ese ya lo tenía yo buscado. Aquí. Auto de exploración. Vale, el auto de exploración es interesante. Bastante rapidito. Y en principio ya está. En principio no hay más. Vale, pues... Pues vamos a bajarnos, ¿no? Es que no hay... No hay... Ostras, un gordo. Vale, ¿podría subir y de ahí saltar? Podría. Podría subirme a este techado y saltar hacia el vehículo. Problema. Nuestro compañero no creo que lo haga. Problema funda. Vamos a salir ya. Porque veo que el gordo está viniendo para acá. Coño, que no se me pegaba. Vale, voy a abandonar el colega. Que entiendo que no tendrá muchos... Coño, un gordo. Vale, ¿cómo voy yo? Hacia donde quiero ir. Vale, espero que no muera. Es que no lo sé, tío. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. No, vale, vale. Vale. Reclamado por busca y recupero el contenido de la zona. Vale, pero ¿qué hay que hacer aquí? Es que no sé lo que hay que hacer aquí. Amenazas 1. Endigas. Gordito. Vale, por ahí hay más peña. Estamos bien, de salud estamos bien. Nos han contagiado un pelín. Pero estamos bien. Una nota. Coño. Vale, ¿y qué hago? Ya está, ¿no? O sea, entiendo que ya está. Vale, y ahora hay que ir para acá. Vámonos. Tenemos aquí un coche, ¿no? Sí, el milagro. Espérate. Vamos a aprovechar. Aquí hay un taller, fijo. Vale, aquí hay un taller. Vamos, vamos para acá. Además no hay muchos zombies. No voy a entrar por la ventana para no hacer ruido. Ayer estamos. Tío, me voy a... Tomamos muestra, ¿vale? Vale, aquí tiene que haber materiales. Vamos con calma, ¿eh? Aquí tiene que haber caja de herramientas, justo aquí. Lo sabía. Os iba a decir a continuación. Os he puesto algo que una encuentro. Pero a ver si encuentro dos. En esa puede haber también. Vale, eso es bastante bueno. Y esto también es interesante. Te voy a dar esto. Por el momento. Vámonos. Esto está buscado al 100%. Y ya ha caído la noche, gente. Ya ha caído la noche. Aquí no tenemos más nada. Y vámonos. Por aquí, derecha, derecha. No me equivoco. Vale. Se muere el colega ese. Vale. Y es aquí. Como veis, es que el culo le pesa como mucho. Claro, pero cargarme a esta peña es como... No me equivoco. No me equivoco. ¿Están disparando a nosotros? 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Compañero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, puto! No, se lo cargan. No sabe huir, tío. No puedo decirle huye. No puedo decirle huye. A ver, nos lo podemos enfrentar, en verdad. A ver. Vale, vente para acá, campeón. ¿Por qué por aquí? Porque sale el borde ese. Vale, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Y lo bueno es que no ha venido nadie y me he cargado muy rápidamente a los que me tenía que cargar. Vale, vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Tenemos que hacernos con esta casa. Tenemos que hacernos con ella. No me sale el nombre ahora mismo. Y da miedo el ruido, ¿no? Vale, confirmamos. Y vamos a ver. De momento, vamos a dejar todo. Todo, 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 todo. ¿Vale? ¿Y tú cómo estás, colega? Tú estás un poco tocadete, amigo. No nos vamos a engañar. Tú estás un poquitín tocado. Pero solo un poquitín, la verdad. Solo un poquitín. Lo que puedo hacer es cambiarme a este personaje. Y al cambiarnos, vamos a abrir. Puesto avanzado, nos vamos a cambiar a Frid, por ejemplo. Tomar el control. Yes. Tenemos ahora una misión. Y como veis, nos hemos cambiado a este colega. Y esta colega... Vamos a entrar aquí y me lo vas a dar todo. Vamos a buscar por aquí, por supuesto. Ni tan mal esto de acá. Ni tan mal esto de aquí. Falla. Vale, y esto ya está hecho. Ok. Y vamos a ir a por esta dueñita. A ver, amigo. Puede esto también hacer algo. Perfecto. Ya estoy aquí más... Más en silencio. Vale, vamos a terminar... Por buscar aquí, en esta zona. Nos hemos enfrentado a los primeros... A los primeros humanos, gente. Lo cual, pues... Guay, ¿no? Bastante, bastante guay, la verdad. Ok. Vámonos por aquí. Y por aquí. Así sigo dejando cosas. De momento voy a dejar todo. Ahí puedo... Ahí puedo buscar más, pero voy a terminar buscando... Voy a terminar buscando por aquí. Espero que no. Vámonos... Silencio. Silencio, por favor. Vale. Cosas que no me interesan de momento. Y cosas que sí que me interesan. Yo diría que... Está bien como está, ¿no? Eh. ¿Y el gordito? Vale, vámonos. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora seguimos buscando. Con más sitio. A ver, técnicamente... Debería... Pillarme estas cosas... Y dársela... A la chiquilla esta. Así a priori. Yo creo. Y con ella vender lo que sea. Me da miedo buscar rápido, tío. Me da bastante, bastante... Me voy a buscar rápido, tío. Vale, queda el último, que es este. No voy a hacer aquí la búsqueda rápida, porque es que... Da la pinta que va a sonar. Y una mochila de materiales. Es perfecto. Vale. Dejamos ya esto lo último. Vale. No me gusta esta arma. Así que me gusta. Pero a la vez es como... Uf. Es demasiado tocha, ¿no? Vale. Necesitaba energía de algo. Necesitaba agua. Vale. Esto que es... Acelera las instalaciones... De... Las acciones de instalación... De instalación de los talleres. De momento vamos a... Instalar eso. Vamos a hacer aquí... Esto está hecho. Esto también. Y tal. Ok. Pues vámonos. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Debería... Pillarme granadas y esas cosas. Pues no lo sé. Lo que quiero ahora mismo... Es... Irme hacia aquí. Y una vez hecho eso... Irme... A la transmisión misteriosa. A la transmisión misteriosa es el paquete. Vale. Pues vámonos. Ahora sí que sí. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Fíjate cómo se ha hecho esto ya de daño. Fíjate el daño que se ha hecho ya al maldito vehículo. Por cargarme a los zombies. Solo dos. Vale. Eh... ¿Por dónde voy, ¿no? Campo a través. Ok. Campo a través. Cuidado porque puede haber gordos. Y no tan gordos. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. Qué asco de... Debe, debe, de mar. Tío, es horrible, ¿no? Vale. Es por allá abajo. Tenemos que bajar. Vamos a ir por la carretera ya. Seguramente habrá un camino para poder a la derecha. De... Que podamos utilizar. Vale. La noche es que no se ve nada allí. Este sitio... Castillado. Vale. ¿Dónde es? A mi izquierda. Por aquí. Seguimos bien por aquí. Cuidado. Y ahora ya puedo meterme. Qué asco de verdad, ¿eh? Lo mapeado es. Coins muy buenos y muy horribles. Hay cero horribles que está muy bien hecho. Si es lo que quiere... Generar, ¿no? El juego. Vale. Eso explota. Que sé que explota. Y yo aquí no tengo absolutamente nada. Así que... Fíjate cómo va el sonido. Y ahora vámonos... A pillar. Pero tocó lo de carga. Corre. Vale. Misión completada. Misión completada. Vale. Ahora el objetivo sería... Irnos... Torre celular. Sería la leche irnos a la torre celular, ¿eh? Porque así veríamos... Todo lo que hay. Y el celular vería... Cerca o lo que sea. Estamos aprovechando bien la noche, yo creo. Vale, cuidado. No me voy a quedar aquí. No sé cuánto tiempo podemos detenerlo. ¿Qué cojones? Es verdad que tengo el mazo este. No me voy a quedar... No me voy a terminar de cargarnos a este tío si no llama a gente. No, 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 no. ¿Pero eres tonto o qué? Es que eres tonto, tío. O tonta. En tu caso. Joder. Tengo un contenedor por aquí. Lo bueno es que aquí vamos a tener bastantes vistas. Y vamos a poder ver bien lo que hay. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, pues para saber dónde hay zonas de municiones, zonas de hospitales. Ese tipo de cositas. Donde podemos encontrar mejores armas. Botiquines y demás. Y coches, claro, que son drogas en sport. Casolineras. Vale. Ahora aquí hay mucho más. Un gubernado, tú. Tengo prisa de irme de aquí. Un auto de exploración. Vale. Un auto de exploración. ¿Qué más queda, tío? Esto. Y un rames 5. No está nada mal el rames 5. Van de carga. Este es la leche. ¿Cómo que no lo he visto? Vale. Podríamos dejar el ranger sub. Aunque me gusta un montón. La verdad. Pero es que el van de carga es de carga. Y es muy bueno. Vamos a buscar aquí con cautela. Porque no quiero llamar la atención. A ver cómo pillo el vehículo. Va a ser una movida. Y ahora el vehículo tengo... Mierda. Y no tengo... ¿Cómo se llama? No tengo combustible. Y no sé si el coche este tiene combustible. Coño. ¿Ahora? ¿Me está dando todo el mal rollo o qué pasa? Vale, ya se ha ido, ¿no? Madre mía. Parecía que venía para acá. Hombre. Llámame loco, pero... Yo me iría en el otro coche. Es verdad que aquí hay cositas. Pero... Pero, ¿no? Oh, Dios. Ah, vale. ¿Esta es la furgo? No me lo creo, ¿no? ¿Dónde está la furgo? ¿Estáis? No me lo puto, creo. ¿Qué es esta? Vámonos. Mierda, mierda, mierda. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vaya estafada, loco. Vaya estafada, loco. Vaya maldita estafada. Lo que sí que podría hacer es pillarme el otro vehículo. Pero bueno. No te cargues más peña, punto. No va a haber las fuerzas, desgraciado. Mira, un hospital de Tal. Ese sitio seguro que está muy bien. Pero vamos a pasar de momento. Y vamos a ir por carretera. Tío, qué putada. Tío, qué putada. El van ese estaba como destrozado y estaba arriba de cosas, ¿no? Buah, tío. No hubiese gustado verlo bien. Pero, claro. Complicado, ¿no? Complicado. No te pases por aquí, loco. Estamos un poquito lejos, pero llegaremos. Lo bueno es que está volviendo toda esta parte, ¿eh? Un tropical. No hay nadie por aquí. Perfecto. Uh, esta zona es interesante. Lo que pasa es que hay muchos zombies. Pero, cuando ven, es bastante, bastante interesante. Vale, ¿y si hago la del alfiler? Mirad, ¿eh? Cojones. ¿Qué alfiler? Esto es un freno avanzado. De momento, lo voy a dejar por ahí. ¿Algo lo que deberé cargar? Yo creo que sí. Eh, amiga. ¿Hay un gordo por ahí o qué cojones? ¿Este está vivo? No. No parecía. Coño, qué susto. Cárgatela. Vale, ¿cómo se entra por aquí, tronco? Vale, esto lo podemos pillar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene energía? Suministro de electricidad. Eso puede estar muy bien, ¿eh? Eso puede estar muy bien. ¿Cuánto cuesta? 2.000, vale. Vete a tomar por culo. Le voy a buscar rápido porque no creo que venga nadie. Y además tengo las cosas aquí. Esto es lo que yo necesito. Mierda, basurón, ¿eh? Lo que había aquí. El comerciante se fue de la zona. Ok. Basura, ¿eh? Es lo que he pillado, la verdad. Podría haber mucho más. Y ha habido muy poco. Las cosas como son. Vale, tenemos que seguir el caminito. Y ya de ahí a la derecha. Una vez llegue al punto indicado, a la derecha. Una vez llegue al punto, una vez llegue al punto, una vez llegue al punto. Vale. Esto ya me lo conozco un poquito más. Y ahora hay que irse a la derecha. Ya hemos llegado al punto. Indicado. Y ahora por aquí. Hasta. Hasta aquí, diría yo. ¿No? Sería más cómodo ir para allá, ¿o no? O sería más cómodo ir por arriba. Sí, sería más cómodo ir por donde digo. Más que nada porque... Hay caminando, ¿ves? Y no me interesa eso. Además, muchas veces hablo en la puerta con retraso. ¿Vale? Vale, ahí tendría que frenar un poquitín. Pero bueno. Vale, es por aquí, ¿no? Vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. ¿Dónde me he metido? Este es otro camino, loco. Este es otro camino. Un pelín más largo. Pero igualmente válido. Bueno. Hemos llegado. Que es lo importante. Es lo importante. ¿Cómo vamos de tal? 16, ¿de cuánto? De 25. Puedo dejar otro. Y tú, chiquilla, llevabas... Ah, voy. En fin. Vámonos. Hemos vuelto, sí. Reconocería esa cara horrible en cualquier parte. Cierra para huesos. Primero, auxilio. Misión nueva. Perfecto. A ver, lo primero que quiero hacer es... ¿Cuánto tengo de esto? Tengo tres solo, ¿eh? Buah, chaval. Sí que está costando encontrar. Vale. A ver. El tema es... Primero, esto de aquí. Tenemos que volver a esta sombra. ¿Para qué? Un grupo de antiguos profesionales médicos. Ok. Luego tenemos algo a Phil. Con Chelsea. Y mi tía, lo superviviente. Que es verdad que no he ido. Y que deberíamos ir, ¿no? Mira lo que hay aquí. Vale. Pues vamos a ir para allá, yo creo. Vamos a ir para allá andando. Y así terminamos la misión esta y descansamos. Esta chiquilla. Vamos a descartarla. Y tú tienes algo. Dame todo. Y ya está. Vale. Lo que... ¿Por qué la descarto? Porque quiero que se vaya a la enfermería a curarse. Tanto ella como Robert. Que Robert lo podría haber puesto antes, pero bueno. Tenemos a Chelsea y a Barry. Tenemos a Chelsea y a Barry. Este sigue siendo ciudadano todavía. Por lo que aquí no podemos seleccionar ningún líder. Y a Chelsea sí que me lo podría llevar, ¿no? ¿Y Barry cómo está? 110-61. La verdad que Barry es un poco basura. Vale. Vamos a buscar a Chelsea. Estará por aquí abajo quizás. No están durmiendo. Barry. Nada. Por aquí nada. Y la otra estará durmiendo aquí. Chelsea. ¿Vale? Lo último que se pierde en la... Misión nueva. Materiales para todo. Y reclutar a seguidores. Y algo así. Medicamentos robados. Vale. Eso me daba igual. Ajá. Ajá. Y tú tienes algo. No tienes nada. Vale. Objetivo. Viaja a la casa de la tía Consuelo. La típica tía Consuelo. Sierra de... Sierra para huesos. Primero es auxilio. ¿Esto qué cojones es? ¿Y dónde está? Ah, vale. Esto es lo de él. Ok. Los médicos que hemos leído antes. Y los supervivientes. Carmen. Esta es nueva. Vale. A priori... Ostras. Y mira lo que tenemos aquí. Los buenos samaritanos. Una población que es hostil. Podríamos tirar aquí un... Algo. Para hacer ruido. Y que los propios zombies se los carguen, ¿no? Voy a hacer un pequeño corte. Por cierto. Vale. Ya estoy. Lo dicho. Ahora con... Con nuestra tía Carmen. No, Carmen. No. Con... ¿Cómo se llama, tío? Consuelo. Eso. Y esto hay que hacerlo también. Vale. Luego iremos para allá. Porque primero... Creo que sería lo suyo ir aquí. Y ya está. Pero esto no estaba registrado. Me parece a mí que sí, ¿eh? Voy a llevar las armas. Y nada más. Parece que he encontrado el lugar correcto. Hmm. Pieles suaves. ¿Cómo que pieles suaves? Ah, que hay varias cosas más. Lord. Liada, 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 liada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien más por aquí? Ay, me los tengo que cargar yo todo el rato. Vale, bueno. Tenemos ballestita que está bien. Aunque prefiero un silenciador. O sea, un arma con silenciador. Y que creo que podremos hacerlo. También te digo. Y esto yo creo que ya va a ser tres. Pero por la misión. Y nada he encontrado, ¿vale? Pues vámonos. Vale, esto... Completado. Mi pregunta es... El colega este sigue aquí. Oh, chaval, un Juggernaut. Vale, pues tendremos que salir por esta. Y otro, 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 otro aquí. Vale, si un Juggernaut nos atacara a la base... No sé si aguantaríamos. Contra uno quizás sí, ¿eh? Y puede que se nos muera alguien. Pero... Esto lo necesita alguien. Interesante. Interesante. Vale, ¿qué me pillo, tronco? Vale, vamos a pillar un poquito de gasolina. Y también para reparar el coche. Porque el coche ya está en un estado... Deteriorado. Así que venga. A ver, y cosas para vender. Porque... Yo creo que todo esto... Tengo curiosidad de cuánto... Se vende la... La cosa esta, la verdad. Ok. Yo estoy lleno, ya. A ver, se lo puedo dar a la chiquilla esta. Y ya está. Vamos a pillar lo importante que vendría siendo esto. Y esto solo tengo uno. Y lo de mecánica lo tendría que aprender el mecánico. Que no sé quién es el mecánico. Nosotros no somos. Nosotros somos jardineros. Chelsea Higiene. Mecánica. Vale. Plomería. Plomería, ¿qué es? Vale. Servicios y plomería. Ok, plomería. No sé si o sin saber muy bien lo que es. Pero bueno. La base. O sea que podríamos mejorar esto. Ah, pues no. Estamos conociendo sobre informática. Ok. Ok, ok, ok. Tenemos 20 minutos. O tenemos un tiempo todavía. Y esto... ¿Cuánto queda? 50 segundos. Vale. Esto sí que se puede mejorar. Pero no lo voy a mejorar. Lo que sí que puedo es pillar esto con electricidad. Y crear minas y todo el rollo. Vale. Llámame loco. Pero creo que esto no lo voy a activar. Porque va a ser más ruido. Y ahora el nivel sonoro está tranquilo. Prefiero que siga así. La verdad. Prefiero que siga así. La verdad. Vamos a repararlo. Qué coraje lo del van de reparación. Que es una... Es una especie de... ¿Cómo decirlo? Ostra, te voy a llamar. El coche y de paso. Es una especie de furgoneta. Es muy buena. No es lenta tampoco. No es muy lenta. Y está bastante bien. Vale. Como digo, hay que ir para acá. Vale. Pues vamos a hacernos otra vez la locura. A la izquierda. Vale. A ver si aprendo también por dónde cojones es. Lo he alejado un poquito. Y ese no sé si explotará. Y era por aquí a la izquierda. Que había una casa de construcción muy interesante. Y materiales para todo. Habrá que darle materiales a la chiquilla esta. Vale. Tenemos que cambiarnos de casa. Por cierto. Vale. Eso no. ¿Es una vez más tuplica la de aquí? No. Vale. Vale. Tío, ¿puedes ayudar? Puta, que hermoso. Y todos a por mí. Es lo increíble. Todos a por mí. ¿Puedes atacar? Gracias. Tío, de verdad. No hacen nada los que la guía. Venga, con un maldito. Y va a por mí siempre. O sea, el ruido lo hace esto, tío. ¿Tu casa? Una muestra de plaga, algo es algo. No es lo que tengo para ti, asquerosa. O sea, que la reviento. Tienes cuidado de ti. Vale, sufrimiento y desafiante. Materiales... Y ahora puedo pillar yo a la gente esta. ¡Ojo! La puedo reclutar directamente. Había una cara de la conductora. Que es esta de aquí, ¿no? La pregunta es... Me interesa esta chiquilla conductora. Casa de espaciosa tiene una infectación grave. Ok. A ver, quiero ver qué es lo que tenéis. Mochila normal, pequeña. Y la otra imbécil tiene un fusil. Esta, Carmen, tiene cositas. Ingeniera. Vamos a pillarla. Reclutamos, ¿no? Sí. Vale, vamos a terminar y buscamos por aquí. Vale. Empty, empty. Vamos a ver si esto no está empty. Tenemos una radio. La radio esa la tengo que poner en la casa de los... De los notas de esos chungos. Y puede estar bien. A ver, ya. Este día, qué bien. Vale. Y hay que irse para... Diría que para la derecha, ¿no? Vale, a ver si llega viva a casa, ¿vale? La que hemos reclutado. Espero que sí. A lo mejor... Llámame loco. Debería irme a otro sitio. En vez de al sitio que yo había pensado, ¿sabes? Aquí tenemos un hospital interesante. Porque, claro, aquí no vamos a poder ir. Porque son ocho personas. Pero aquí, por ejemplo, sí que podríamos. Aquí no. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Este es de seis. ¿Podríamos irnos al lugar de cuatro? Podríamos. Como poder, podríamos. Vale, esta zona es un poquito azul, ¿no? Y está amaneciendo. Qué alegría. Y es que deberíamos romper un núcleo. Pero es que un núcleo es súper chungo de destruir. Hola. Hola, Matt. Gracias por responder. Funciona muy bien, la verdad. ¿Y ahora qué? Unos asaltantes atacan. Ayuda a los Sierra a pelear contra ellos, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Pero uno es asaltante de qué tipo? No, yo te ayudo. Coño, no te quedes pillado. Yo te ayudo, yo te ayudo. De momento, se defienden solo. Modificación de instalación. Eso puede ser interesante. Ojo. Hostia, esto se me ha encargado. Tío, de verdad. Tío, puedes. Tío, de verdad. Qué pesado. Tío, de verdad. Tío, puedes cargarte. Joder, montaña. Tío, si es inútil o si es que... Pero vamos a ver. Está, loco. Vale, ¿y ahora qué? De nada, ¿no? Medicina. Y ya está. No la hemos completado. Pero sí, se supone que no la hemos cargado a todos, loco. Cirugía, esta chica. Hablando de cirugía, le estaría un poquito de botequines, tío. Vamos a venderle cosas. Ajá. Y vamos a irnos al coche un momento. A dejar basura. Estas cosas, no sé si venderlas o qué. La verdad. No sé si venderlas o qué. 32 tampoco se vende por mucho, ¿no? Creo yo. Pero bueno, lo voy a vender. Total. 78. Este sí lo voy a vender. Ajá. Tío, qué putada, ¿no? Tengo una mochila de 4, 8, total, 16, 16, 16. A priori ya está. Vamos a buscar aquí. Me voy a curar. A darle la mochila de 7. La mochila de 6. A ver, tengo otra mochila. Con lo cual, la de 7 realmente la podríamos dar. ¿Cuánto pesa? Pesa 6. Pesa muy poco. Esto se lo voy a dar también. El cuchillo este también. Todo lo demás, una parte me interesa. No, tú no. Voy a vender esto también, venga, va. Esto y qué más. Es que esto por 10 creo que no merece la pena, porque lo puedo romper yo solito. Vale, todo lo demás está bien. Ok. Pues vámonos. Pasa que ya estoy lleno. Otra vez. A ver, llévame mi familia. Llévame la mochila esta. Vamos a darle la mochila a esta. Vamos a darle esto, esto y esto. Y a priori ya está. Y la escopeta también, porque es que total. Esto para acá, esto para mí. Y esto para aquí. Porque la mochila esta es que pesa más. Siendo más chiquitita pesa más. Es muy curioso, ¿no? Vale, la verdad que ha sido una putada. Que no... Errante misterioso. Me da exactamente igual. Y promover un líder. ¿Podría promover un líder? ¿Dónde está nuestro colega, tío? Grit, aquí estás. Ciudadano todavía. Deberíamos cambiar de colega. Porque ese está bastante destruido. Pero se mantiene. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podríamos ir aquí, quizás. Torre celular. Vale, ahí ya hemos ido. Podemos ir a esta zona. Aquí no sabemos lo que hay, ¿no? Aquí que hay hospital regional. Nos mantiene sanos. Vale, lo que tenemos que hacer es irnos ya por una mierda de estas. Ya sea esta... A ver, aquí hay un comerciante. ¿Podríamos defendernos con este tipo? No lo sé. Es que lo que necesito es... Es encontrar más gente. Costo reducido ahora mismo. Entrega de suministros. Pero es que lo de la entrega de suministros... Es como un poco OP, ¿no? Aquí tenemos uno de seis. Este sitio, claro. Lo que pasa es que son dos zonas de estas. Las que hay que destruir. Y esto, el problema es que en nivel dos... Donde hay un... Bueno, esto ha bajado, ¿eh? Esto ya no es tan peligroso. Aquí es que tenemos un taller de autos. Y eso está bien. Cuatro estacionamientos. Es que está muy bien en ese sentido. También te digo que aquí de plagas... ¿Cuántas hay? Hay una y dos. Es como que... No tiene sentido mantenernos aquí. Porque toda la acción va a estar en esta parte. Por tanto, lo lógico sería pillar... O este sitio. Además tenemos seis clavados. O este sitio. También se podría pillar. Lo que pasa es que aquí hay más infestaciones. También. Pero pillar este, por ejemplo, no sería mal, ¿eh? Y este queda demasiado abajo. A lo mejor el suyo sería este de aquí. Cemento de Mike. Lo que pasa es que el cemento de Mike... El problema que yo veo aquí... Que no está mal. Tiene cuatro de estacionamiento. Depósito gigante combustible. Generador de respaldo. Taller de máquinas. Dos dormitorios. Otro dormitorio. Y espacios de área abierta grande. Interior pequeño. Y exterior pequeño. O sea, para pillar agua. Este está muy bien. Yo pillaría este. Vamos. Nuestro objetivo va a ser pillar esto. Problema. Problema fundamental. Ahora mismo. Que no sé cómo destruirlo. Que no sé cómo destruir eso. Vale. De todas formas... Vámonos para acá. Es que no hay... No hay más nada que hacer. Así que como no hay más nada que hacer... Vamos a movernos rápido. Además, me tengo que cambiar de personaje. Porque este tío no puede hacerlo. Porque él va a morir. Porque ya está contagiado un 30% por ahí. Y la otra chica... Creo que también. Por lo tanto... Lo mejor es... Nargarnos. Iba a ser una parada, pero mejor no la hay. Y este es el sitio. Ese sería el sitio. Ese sería el sitio. Ni tan mal. Me mola el sitio. Muy cómodo. Y llegar y... Y dejar las cosas. Así que esta parte ya podremos buscarla más adelante. Y aquí es donde hay... Bichos. Pero claro. Y aquí hay un Jugurnaut. Por la cara. Por la maldita cara. Pero bueno. A ver. Creo que había que ir a la derecha. ¿No? No hay mucha peña aquí. Vale. Sí hay peña aquí. Venga. Tíralo. Vale. Perfecto. Si no se cargaba el vehículo. Se cargaba el maldito vehículo. Vale. Tenemos que dar la bienvenida... A los colegas de aquí. Claro. Me interesaba el sitio que yo tenía un taller. Porque ya tenía el taller. Pero... ¿Qué ha pasado? Vale. Vienen unos cuantos por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, bro. Este tío tiene una escopeta. ¿Mayordomo? ¿Mayordomo se llama? No debo en contactarlo. Podemos reclutarlo. Medicina. ¿Pero puedo? Ah, no puedo reclutar. Ah, espérate. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo está mi chica favorita? 31% ¿Me la juego o cómo? Vale. ¿Yo cómo estoy? Es mi pregunta. A ver. Está reventada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está reventada, ¿eh? Está reventada, pero creo que es más interesante. Está reventada, pero creo que es más interesante. Voy a darle esto, le voy a darle esto, le voy a dar también esto, y... Y esto. Y esto también. Este vamos a descartarlo, como si hubiera. Hasta luego. Cuídate. A ver, también te digo. Espérate. ¿Te puedes ir a casa? Llámame el ojo. Con... Ok, está un poco pesado. La verdad. Oh, hey. Toma. Las copetas, la doy, sí. Esto también. Esto también. Esto no sé si sería interesante. Esto me lo debería tomar la mochila. A ti también. Y ya está, en teoría. Vale. Ya está, en teoría. Ok, ahora. ¿Qué tengo yo aquí? Modesta, muy lentamente. Y tengo las otras dos. Perfecto. Bien. Muy lentamente. Es verdad que es muy lentamente. ¿Dónde está mi colega? ¿Este tiene una escopeta? ¿Qué tenías tú? Reclutando el formato de medicina. Tú no tienes una escopeta, ¿no? ¿Y tú? Químico. ¿Y tú? Tú tienes ahí un armote, ¿eh? Yo te veo ahí un armote, colega. Jardinero. Vente para acá, jardinero. Reclutarlo. Lo reclutamos. Por cierto. ¿Qué tenéis? ¿Qué cojones tenéis para vender? Hombre. Bombas de esta no están nada mal, ¿eh? ¿Cuánto tengo yo aquí? Tengo 1800. Me pillo... Me pillo tres. Vale. No me voy a pillar ninguna. Lo que vamos a hacer es espabilar. Y vamos a... Hacer esto de aquí. Vámonos a la casa. Es lo más inteligente, yo creo. Y vamos a... A reabastecernos de cosas. Eso va a ser lo más sensato. Lo más, lo más, lo más sensato. Vale. Y vamos a ir por arriba. Venga. Bien. Por aquí hay una infestación por la cara. Me cago en... No me lo creo, tío. Vaya puta infestación de mierda. Tío, deja de chocarte. Vale. Por aquí no podemos volver a pasar, ¿eh? No me lo creo. Vale. Bien, 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 bien. Suerte, jo. Suerte. Vale. Debería cambiarme a otra chiquilla. Hola. Vale. Hola. Hola a todos. Dejamos esto, 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 esto. Y me voy a cambiar a... A quien me cambio. Chelsea tiene una misión, pero la misión la va a hacer el Tato. Y Robert. Robert está bastante bien. Robert. Plomería. Y esta es mecánica. La mecánica tiene que sobrevivir. Así que, Robert. Te elijo a ti. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... Lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo mejorando esto? Joder. Mira, esto de aquí. Para hacer esto, ¿no? Para hacer... Esto de aquí. Ok. Eh... Vamos a ir pillando cosas. Esto. Esto. Esto mejor. Esto por si acaso. Vida. Necesito también. Un poco de salud, pero de inmediato. Esto también. Esto no sé yo. Esto también. Esto también. Y vamos con... Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y pillo una de estas también. Pillo cuántas. ¿Cuántas pillo realmente? Porque de esto pillo tres. De esto, ¿qué pillo? Cinco. Vamos a pillar cinco. La chica está mejorada. Le falta un level. Bueno, de momento no me interesa. De momento no me interesa. Ya mejorará. Un silenciador estaría bien. Espérate. Un silenciador. ¿Cómo se hace lo del silenciador, loco? No puedo hacer un silenciador. Necesito subir de nivel. Pues voy a hacer otra de estas. Cuatro. ¿Qué dices? Esto ha aumentado por la cara, loco. Vale, he quitado un poquito de ruido. Vamos a hacer esto. Voy a hacer esto también. Y ya está. Faltan algunos tornillos. Me cago en todo. Depositar materiales adicionales. Me cuesta todo más ahora. Vale, esto está bien, sí. Espérate. Me falta... Nuevo destino finalizó. ¿Cómo? No sé qué me cuentas. Vale, cuatro. Me pillo otros cuatro, por si acaso. Creo que voy demasiado cheto, ¿no? Y no sé si pillar tan bien cómo se llama esto del ruidito. Los petardos. Vale. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Que no me he enterado, tío. O sea... Actividad ruidosa de la base. El depósito de nuevos materiales debería proporcionarnos la herramienta que necesitamos para resolver los problemas en nuestras instalaciones. Efectos activos. Vale, ¿vale? Y qué tenemos que hacer es que no me entero. O sea, tengo que poner materiales. Aquí. Bueno, de momento, lo que vamos a hacer ahora, aprovechando que es maldita mente de día. Y que todo esto está bastante bien y llevarlo a este vehículo. E irnos hacia aquí abajo. Y creo que lo suyo sería ir primero a por este, ¿no? Vámonos. Vale, zona... Zona chunga. Me cago en todo. Y me tengo que chungar. Y así. No voy a ir tanto a través. Porque sería armar. Vale. El desnivel ese siempre me causa problemas. Hasta luego. Adiós de influencia. Ni tan mal, ¿eh? Voy a ir dejando ya cosas. Por si tengo que salir quitando. Vale, bastante porquería realmente. Pero es lo que hay. Es que no me quiero cargar al Juvernaut también. O sea, no solo la infestación esta. Vale, ahí se queda. Se queda un poquito... A lo mejor debería haberlo dejado donde estaba, ¿eh? Porque no tenía muy buena salida. Yo creo, pero bueno. Voy a ir por aquí. El vehículo ya va mucho más tarde. O sea, para destruirse. Y estoy cagado. Estoy completamente cagado. Voy a ir poniendo la... Voy a ir poniendo la... Voy a ir poniendo la... ¡Era vez! ¡Aquí! ¡Hala vez! ¡Aquí! ¡Hala vez! ¿Qué dices? Pero vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué dices? Venga, vamos. Vamos a descansar un poquito. Y ya. Vamos. Este tío está reventado. Este tío está reventadísimo Pero Pero aguantamos ¿Vale? O sea, pero aguantamos Esto me lo pillo Bueno, de momento Esto me lo voy a pillar, loco Vale, de momento ya estaría Venga, vámonos Ahora toca el otro tío No ha sido demasiado complicado Dentro que cabe Aunque yo ya estoy bastante Contagiado, eso sí es un problema Vale, al otro Tengo que ir como más a saco Tirando granada Yo creo Vale, debía bajar Por aquí No, hombre, no Vamos Vamos Qué puta suerte No, el gordo No, el gordo ¡Gracias! Con el cuidado. Vale, seguimos, sí. Vamos. Vamos, joder. Vale, el otro se muere. El otro se muere, el otro se muere. Aprovechamos que se muere. Para irnos, ¿no? Ah, no. Nada, sin nada. Hasta luego. Gracias por tu compañía, amigo. ¿Y el gordo? Mi pregunta es, ¿y el gordo le cojones? Sí, está. Es que mira lo que tenía el bro. Mira lo que tenía el bruston, tío. Una escopetilla que me la voy a llevar ya. Qué poca vergüenza tengo. Qué poca vergüenza tengo. Y ahora hay que irse a este sitio. Ah, mira dónde está el gordete. Vale, vamos a ir por detrás. Vale. Cártelo. La vuelta, el giro que pega. La cosa esta, tú. Un hinchado por ahí. Vale. Y yo me voy aquí tranquilito. Y yo me voy aquí tranquilito. No sé ni qué dejar. Me voy a quedar con esto, claro. Vale. Y esta es la nueva base, gente. Y ya está. Esto es todo, ¿no? Puedes reclamar la base. ¿Qué del tirón puedo reclamarla? Pues vámonos. Reclamamos base. Bimba. Gente, tenemos nueva base. Nos hemos cargado núcleos de plaga. Ni tan mal. Pero que ni tan mal. Me cago en panini. Y encima faltan algunos tornillos de depositar. Finalizó. Vale. Vale. Venga, pues vamos a hacer cosas. Aquí, lo primero. Lo del médico, ¿no? Por ejemplo. Lo segundo, aquí. Esto no puedo hacerlo. Vale, pero puedo hacer... Betty. Me cago en Betty la fea. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer aquí un taller. No hay taller de máquinas. ¿Qué? Ah, que tenemos un taller aquí ya. Vale, pues tengo que hacerme... Vamos a hacernos otra de estas, ¿eh? Yo creo. Vale. Y esta chica ya... Bien. Mecánica de autos. Vamos. Mecánica de autos. Siete minutacos. Que empiece, que empiece con mecánica de autos. Buah, ni tan mal, gente. Ni tan mal. Vale. Vale, esto... De momento nada. Tenemos cuánto. Tenemos unos cuantos materiales. No tantos. Realmente. Y esto lo que quiero hacerme ya es... Vale. Esto habría que mejorarlo ya también. Eh... Trata de tal, ¿no? Esto sí. Vamos a hacer... Esto. A priori. Y aquí, ¿qué hago? O aquí. Aquí me gustaría hacer esto, ¿no? Y en este otro... Hacer este otro, ¿no? Cocina. Ostras, una cocina en verdad sí que es interesante porque nos ahorra. Lol. Lolololololol. Vale, vamos a hacer una cocina. Es que, claro. Sí, una cocina es que es más barato. Vamos a hacernos una cocina ahí. Y aquí nos haremos, pues... Uno de comida. En esta parte. Que va a ser para medicamentos, quizás. Y en esta... ¿Se me ha quedado pillado esto? Se me ha quedado pillado, gente. Se me ha crasheado. Vale, y aquí estamos de nuevo. Eh... ¿Cómo? La dificultad de tu mapa está en configuración de terror. ¿Podrías enfrentarte al manóculo de plaga y encontrar menos mocheles y vehículos? ¿Cómo? Vale, vale, sí, claro. Es la dificultad en la que estoy. Y esto se está haciendo. Ok. Vale, vale, vale. Se me había crasheado por la cara, tío. Vale, necesito peña. De momento están trabajando cuatro y dos. Así que nada. Pero el objetivo aquí sería hacer lo que vendría siendo esto de aquí. Que necesitó tres personas. Así que o cinco minutos o un minutito. Un minutito entiendo para hacer por aquí el qué. Lo de agua, ¿no? Entiendo. Lo de agua sería lo suyo. ¿O el qué? No lo sé. No lo sé. Pero esto también hay que mejorarlo. Así que yo mejoraría esto primero. Eh... Aquí acabo de meter yo a la chica esta. Vale. Y como vamos de comunidad. Vamos estupendamente. Líder todavía no. ¿Y Barry? Barry tiene pintura y tiene una misión. Robert está fatal. Y Pritt está también regular. Pero este tío todavía es ciudadano. Recordemos que Pritt es nuestro... Nuestro hombre. Nuestro personaje principal. Y que quiero que sobreviva a toda costa. Liderazgo comerciante. Es el que va a hacer las misiones. Así que... Tiene que ser el putísimo. Jardinería. Fíjate yo ya con esto de jardinería. Y deberíamos dejar mochilas y demás. Vamos a ver también que tenemos en la parte de atrás. Porque deberíamos tener los vehículos. En esta parte. Fíjate aquí tenemos dos sitios para aparcar. Que guay. Y luego por aquí tenemos otros dos sitios para aparcar. Prácticamente. Pues hemos aparcado ¿no? Un screamer donde... Aparcado. Un poquito doblado. Pero no pasa nada. Y esto lo podemos pasar. Vale. ¿Por qué no dejo esto? Porque creo que es más interesante lo de Jardinería. Vale. Tendríamos que ir a farmear. La pregunta es. ¿Con quién? ¿Con este tío? No. Lógicamente. Vale. ¿Cómo va esto? Esto ya ha terminado. Vamos a hacer aquí entonces una mejora. No puedo mejorarlo. ¿Por qué no puedo mejorarlo? No puedo mejorarlo porque tengo un nota aquí. Ahora sí ¿no? Ahora sí ¿no? Vale. Perfecto. Pues vamos a aprovecharlo. Mejoramos. Esto también habría que... No me digas que esto no se pueda mejorar. ¿O qué? ¿O esto ya está al máximo? Uh. Esto ya está al máximo. Loco. Esto ya está al máximo. Pues ni tan mal el sitio este. Bomba de combustible. Seis. Y mina de caja silvante. Fue artificial y creo que con ellos minas que atraigan a los zombies hacia ellas. Qué guapo ¿no? Y C4. Me dan 6. Sí. Estaría bien ¿no? Dentro de caja está bien. Vale. Misión nueva. Comerciante. Errante. Ok. Vale. A ver. Ahora mismo mi objetivo es cambiarme de personaje. Hacia Carmen que era conductora. No. Esta es la ingeniera. Mecánica. Y tal. Pues esta chica por ejemplo está bien. Vamos a pillarnos a esta. Estaba aquí con la escoba. Con la escobita. Alguien tiene que poner un poquito de limpieza ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde es el sitio? ¿Es este? Ah no. Es aquí. No lo veía. Vale. ¿Qué me quiero pillar? Me quiero pillar esto. Y esto. Con eso ya voy que chuta. Luego de armas. Esta no me gusta mucho. Esta pesa uno. Me la voy a llevar. Y esto ya está terminando. Así que. Poco a poco. Vale. Me voy con alguien. Realmente debería irme con alguien ¿no? Por ejemplo Betty. ¿Dónde está Betty? Betty está aquí sin hacer nada. La desgraciada. Veo un salvaje. ¿Cómo que ves un salvaje amiga? ¿Cómo que ves a un salvaje? No me digas eso. Que me acojono. Vale. Puedo salir por alguna puerta. Vale. Petición nueva. La base ya ha terminado. Esto está a puntito. Vamos a echar aquí un poquito de agua. Así a priori. Pusen dos minutacos. Esto está. Medio destruido. Y este coche. Este coche le faltan las puertas. Incluso. Pero este coche está entre comillas mejor ¿no? Tengo una mochila de siete. Me cago en todo. Bueno me voy a llevar a este coche. De momento. Aquí hay mierda cerca de esos. Y hay que pillar esto y lo otro. Vale. Vale. A ver. Ya que vamos para acá. Aquí mismo. Vale. Pues me gusta. Me gusta el mundo a base. Me gusta el mundo a base. Mierda. Me la he jugado pensando que. Iba a poder. Pero no. ¿Qué dices de que? Bueno. Voy a poner una granja. Una pedazo de espada por aquí. Y vamos a ver que más hay. Perfecto tío. Eso nos viene muy bien. Y otra más por ahí. Voy a dejarlo. Así a priori. Esto es lo último ya. Fuera. Y fuera. Aprovecho ¿no? Ya que lo tengo en mano. Vale. Por ahí hay más cositas que registrar. Mira que tiene navidad. El comerciante combustible para ofrecerte. Comerciante combustible. Me da exactamente igual. Navidad se llama. Ah. Natividad. También muy bonito. Vale. Habría que pillar esto ¿no? Bueno. No lo sé. De momento vamos a pasar. Y vamos a irnos para este otro sitio. De momento a mejorar. Podría hacer aquí una pequeña parada. Llegarán. Son muy lentos los pobres. Son muy lenticios. Vale. Vámonos para aquí tranquilamente. Y aquí estamos. Primero a buscar. ¿Qué cojones? Tomy. Qué susto. Qué susto. Chulo. 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 Derni. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Vale. Como veis esto se ha quedado ya bastante mejor. En cuanto a zombies. No hay tantos zombies de plagas. Y todo eso. ¿Qué pasa? Calla. Vamos a ir dejando cositas por aquí. Vale Este coche lo podríamos reparar No hace falta repararlo Sería una momentánea repararlo Vale Y vale ¿Jubernao ha dicho? No me asustes, eh Vale, ¿tú qué tienes? Tú no tienes absolutamente nada ¿Te puedo vender algo? Esto de aquí Aquí algo más que pueda yo dejar En principio no Pues vámonos Vámonos por aquí Vale, necesito a la chiquilla Chiquilla ¿Puedo hablar? Bueno, a priori sigo buscando cosas ¿Te puedes venir para acá? ¿Imbécil? Tal vez se me va a sonar la alarma ¿Esto es realmente demasiado pesado? ¿Esto debería tener espacio para eso? Sí, ya Tendría más espacio, ¿no? Pues toma espacio Este cuchillo lo podríamos vender La mochila por ahí De momento De momento esto por ahí Y ya está Muestra de plaga Que es importantísima Porque claro, de momento De momento estamos muy bien Pero podríamos estar fatal Tres minutos 45 segundos Vale, la cocina La tenemos ya Vamos a hacer esto Y fíjate Estamos gastando Cuatro al día ¿No? Cuatro al día Cuatro al día Claro, son menos seis ¿Sigue siendo cuatro al día? Ah no Que esto se tiene que hacer Para que sean dos Al día Y de medicina de momento Vamos fatal Esto también lo podemos mejorar Lo que pasa que ya No sé yo si la mejora Es interesante La verdad Y el taller este El taller este Hay que hacer esto Lol Cuatro, cuatro Vale Vamos a quitar esto No merece la pena Esto de momento Vale ¿Cómo mejoramos Los vehículos, tío? Vale Aquí tengo el ranger sub ¿Cómo se mejora? Ver mejora Tomar sumistros Pues no No puedo, ¿no? Así a priori Así a priori No puedo Vale Por aquí hay algo más Sí, aquí Ya se está haciendo de noche, tío Es increíble Día tres ¿Cómo que día tres? Madre mía La espada que llevamos, ¿no? No, cárgatelo Pero cárgatela Dale, da Nada Vale Vale ¿Qué queda? Queda uno ¿Y dónde está el que queda, tío? Ah Ahí Gasolina o qué O piezas La gasolina Vale Pues esto Completado Esto Completado Sí, señor Vamos a intentar venderla A este colega Y si me lo cargo Podría cargarmelo Por 25 Creo que me ha estafado un poco La verdad, ¿eh? Aquí no hay nada Ok Y por ahí tampoco Vale Pues vámonos Nos vamos para Para este sitio, ¿no? Que hace falta comida Nos vamos para este sitio Que hace falta comida Mira Aquí puede haber algo interesante Y tenemos que aprovechar El momento Esta espada Es la hostia, ¿no? Vale Cuidado aquí Vale Me había parecido ver a un ¿Cómo llamarlo? A un salvaje Vale Aquí encontraremos comida También Te voy a dar Me lo creo Ya está Vale, pues no me han dado Tío, ¿te lo puedes cargar? Mira Me voy a cagar De verdad Joder Por cosas como esa Uno muere Coño Que no te quedes pillado Bien el coche Nos vamos ¿Dónde está la otra? ¿Qué hace la otra? Te quieres venir ¿Vale? Objetivo para acá Esperate que no puedo ni arrancar ¿Vale? Bueno Vamos Digo, no quiero que se me cargue el vehículo Justo cuando lo tengo a punto De Estacionar Vale Vamos a dejar Esto 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 Todo esto Vámonos 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 Voy a dejar Ya está A priori Aquí tenemos otro vehículo Que voy a dejar Esta mochila Ahí Y esta chiquilla Dame todo Vale ¿Y qué es lo que yo quiero hacer aquí? Pues yo lo que yo quiero hacer aquí Por ejemplo Es mejorar este vehículo ¿Cómo lo mejoro? Pues ese es el tema ¿No? Ranger SUV Aquí está Mejora de auto Equipo de vehículos pesado Vale Y luego tengo el otro Que es el RAM 5 Que es Vehículo Ah De media 1 Vale Para ello Necesito crear Vehículo Y tengo 15 O sea que puedo mejorar ambos ¿Sí? Puedo mejorar ambos O casi Casi ambos Aquí tenemos el coche Ni tan mal Bastante feote La verdad Y por otra parte Me faltan piezas Me faltan piezas Vale Esta espada es bastante buena Por lo que Vamos a pillar Por ejemplo Esta palanca ¿No? Durabilidad máxima Vale Sí Es verdad que dura Un poquito más Pero bueno A ver Vamos a hacer lo siguiente Que sería Reparar y recuperar Fuera esto Recuperar Y ya tendría Ya tendría lo siguiente Que es esto de aquí Perfecto Y ahora el Ranger SUV Lo puedo mejorar Bimba Y ahora se llama Ranger SUV Igualmente Criar Se llamaba Aplastante O algo así Vale 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 Vamos a ir cogiendo Más cosas Yo creo Yo creo Por ejemplo Este tubo Este otro Esto otro También El espectro Este no La cosa esta También El martillo No lo sé La llave inglesa Tampoco lo sé Así que de momento Simplemente Vamos a hacer lo siguiente Y es Inventario Me voy equipando Esto Le doy a la base Le doy a esto Le doy a Aquí Directamente Hago esto Lo recupero Otra cosa que he visto Es Esto lo quiero Vale Conocimiento Sobre Informática Y 150 Una antena de señal Bueno Realmente Tampoco Es Para tanto Vale Ahora De comida ¿Cuánto estamos gastando? Estamos gastando Uno de comida Uno de comida Vale Por cierto Esto ¿Qué pasa? Tronco Estás tontito Este es Robert Vale Voy a quitar a este Voy a poner a Prit Que es más importante Hacia Prit Ori Jaja Que gracioso soy ¿No? A Prit Ori Vale Creación de equipos Esto también es interesante 150 Este 70 Por ejemplo Obviamente Este sería más interesante ¿No? La pregunta es Este es el doble Pero merece más bueno ¿No? Mejoro las habilidades Vale Un kit de herramienta Que funciona al instante Repara más daño Pero ¿Cuánto más? Porque Igual prefiero usar dos de estos Que uno de estos ¿No? Llámame loco De momento Vamos a hacer esto Vale Y seguimos Con El tema este ¿No? Vale Vamos a ello Joder La F Que es que las teclas Están A tomar por culo ¿Sabes? Venga Vamos a ello Pillamos esto también Pillamos Esto de aquí Que ya es lo último Y a recuperar Y mientras tanto Vale Aquí necesito Una persona trabajando Y porque están Todas Tío Amigo Amigo Vale Si yo Yo puedo hacer La trampa Esta Por ejemplo Tú fuera Yo puedo hacer La trampa Esta Bimba Y ahora meto A este Si Parece que puedo ¿No? Ah No 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 Está cancelado Ah No 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 Se está Haciendo Se está Haciendo Creía que estaba Parado No No Se está Haciendo Pues Toda la trampa Hecha Y por aquí Energía no hace Falta Más 50% La velocidad De acción Con electricidad Acelera La instalación De los talleres De instalación De los talleres Claro Claro Eso sería Interesante ¿No? Puede ser ¿No? Que sea interesante Pero no puedo hacerlo Vale Ah Porque está esto ¿No? Vale Vamos a cancelar esto Que tarda 10 minutacos Y vamos a poner esto A ver cuánto acelera De verdad ¿No? Influencia Tal 20 minutos Ok Vamos a quitar A esto también Y voy a hacer Esto Para pillar Un poquito más De influencia Y ahora sí Ahora A mimir Todos Ahora a mimir Todos Y lo vamos a dejar Justo aquí En dos horitas Un poquito más Eso sí Materiales Nos faltan Bastante Medicina Perdemos dos Pero como tenemos cero No pasa nada Tenemos depresión Sin medicamento Menos 20 Cocina Declar Vale Pero pasa algo por ello Se hace suicida ¿No? Algo Es mi pregunta Es que no sé Cuál es Efecto de nivel De moral Cocina De clara tal Vale Pero Que yo soy Carmen Pero ¿Qué es lo que pasa Con esto? O sea Pasa algo O sea Entiendo que si llega Al máximo Alguien se suicida Puede ser No lo sé Vale Y en cuanto a misiones Está Barry Con una misión Y quién más está Y ya está ¿No? Y tenemos a Betty Betty ¿Qué está? ¿Qué tal está Betty? Conllora a este personaje Betty está mejor Trae para acá Te voy a dar Esto Compañera Ahí está Y Vamos con ¿Con quién? Con Barry ¿Era? No con Barry No era Sí Con Barry Ok Tú hasta luego Dejame a darse Y ahora Y tú Retirame a seguir Una mochila de 8 Y de lugar Todo esto Y cambiamos De personaje Jefe militar Tiene aquí Atrapar a un ladrón Atrapar a un ladrón Y aquí podría yo vender Todas estas movidas ¿No? Petición de comida Puf No tengo mucha comida Ahora Una infestación por aquí Que a lo mejor Si no la podríamos cargar Vale Pues en principio Lo dejo aquí Gente En principio Lo dejamos por aquí Tengo que hablar con alguien Y la misión De este colega es Habla con Britt Y Britt Está a 27 metros No Britt está por aquí dentro Britt está Es verdad Britt está durmiendo Coño Se escapó con nuestra comida Y se topó con el naranja abierto Ojo Nuestra comida Pues Estaría bien hacerlo Buena suerte Buena suerte La sentamos ¿Qué? No lo sé Pero Pero está aquí al lado O sea Que tampoco es una Movida Vale Para el capítulo que viene Vamos a intentar Pillar esto 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 Matar alguna infestación Y luego de eso Pues ya podemos irnos Para este de aquí Así que Yo creo que Bien ¿No? Porque necesitan Necesitan comida Y desde aquí Pues podemos intentar Destruir este Este otro Pero vamos a tener que Crear muchas granadas Sí Y una vez establecidos aquí Yo que sé También podemos Irnos a esta otra Pero No me llama mucha atención O a esta De momento tengo Siete habitantes Seis habitantes Necesitaría ocho Y también muchísima Influencia Así que tampoco Creo yo que sea El plan En fin Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por ver Este capítulo dos Este segundo capítulo En el tercero Pues veremos Qué pasa Si perdemos Algunos Seguramente perdamos A alguien Es Es probable Pero lo intentaré Jugar muy bien Así que Nada Estoy contento Con el capítulo de hoy Ha salido bastante Bastante bien Y lo dicho Tengo ganas del tercero A ver qué cojones pasa Porque en el tercero Es cuando vamos a intentar Ir a por núcleos Al principio Vamos a pillar un poquito De recursos Pero luego Vamos a ir a por núcleos A tope Dos o tres núcleos Mínimo Así que Va a ser complicado Y el tema De lo complicado También Es que Bueno Tengo 17 Ya No está mal Tener 17 Vale Eso Eso me Eso está bastante bien Porque 17 Son como Tres curas más Con lo cual Podríamos infectarnos Y todo el rollo Así que Nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más vez Adiós Adiós